¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Después de 120 minutos muy trabados, la final de la Copa de la Liga de Francia entre el PSG y Lyon se definió desde los 12 pasos. Di María y Padres metieron sus penales, mientras que Sarabia anotó el último. Los parisinos se quedaron con la triple corona. Tras confirmar su salida, Adolfo Gaich se descargó en el programa La Cicloneta. Que se dijera que me podía ir libre me dio mucha bronca. Desde un primer momento les aseguré a los dirigentes que si no se hacía el paseo Rusia, iba a firmar con el club. Se trató de manchar mi nombre en ese sentido. Se dijeron muchas mentiras. La siguiente información es presentada por OneFootball. Llegado el viernes, quedó confirmado que finalmente la semana próxima no volverán los entrenamientos, como deseaban los clubes. Habrá que ver si se puede aprobar el 10 de agosto como fecha de regreso. Boca, River, Racing, Defensa de Justicia y Tigre empezaron a trabajar sobre la idea de encerrar a sus planteles, como una burbuja sanitaria, en predios propios o privados, o llevarlos a otras ciudades con menos circulación de virus que en el AMBA. Esto dijo el presidente hoy. Extraño que vuelva al fútbol tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. Si querés enterarte de todas las noticias, de todos los rumores de fichajes, y seguir el minuto a minuto de los partidos, descarga gratis la renovada app de OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se refirió a la reanudación de la Copa Libertadores. Nosotros tenemos como información directamente de la Colmebol que hay una decisión fija de que las competiciones, tanto la Libertadores como la Sudamericana, puedan empezar en fechas establecidas. Pero hay una realidad epidemiológica diferente en cada país. El diario La Vanguardia de España asegura que las negociaciones para que Lautaro Martínez vaya a Barcelona están frenadas. Josep María Bertomeu, presidente del club, considera que la institución debe vender antes de salir a comprar. El intransigente.com cuenta que los clubes de AFA tienen un monto millonario de deudas. En total, los clubes de la Liga Profesional de Fútbol acumulan más de 511 millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos. San Lorenzo es el más complicado. Debe más de 325 millones de pesos en cheques rechazados. El manager de Independiente, Jorge Burruchaga, dio detalles acerca de la negociación por Iván Marconi. La negociación de Marconi está trabada. Nosotros no vamos a regalar patrimonio. Boca caería a Cecilio y Sánchez Miño por Marconi. Y sobre la continuidad de Silvio Romero comentó. Lo vi con la intención de poder llegar a un acuerdo, pero esto fue la primera reunión. Quedamos conformes, pero hay que seguir avanzando. Fabián Noguera, marcador central surgido en Boca y que viene de jugar en la segunda división de España, está en carpeta de unión. Guillermo Paul Fernández habló este viernes con los medios oficiales de Boca en una entrevista. Creo que vamos a llegar bien al reinicio. Más allá de que necesitaremos una buena pretemporada, estamos haciendo todo lo posible para llegar de la mejor manera. Seguimos en contacto con el cuerpo técnico vía Zoom y confío en que vamos a estar bien. Pues en cuanto a que los otros equipos estén entrenando, no es una preocupación, sino que nosotros debemos acatar las órdenes y los momentos que se nos presenten. Y bueno, estar a disposición para cuando nos necesiten. El vicepresidente Mario Pergolini se mostró molesto con el trato que recibe Boca en los medios y mostró su apuesta fuerte por el medio oficialista que va a crear. Estoy re enojado, sacamos una revista, yo no tengo nada que ver con la revista. Una cosa que dijo nuestro técnico hace un tiempo atrás, que necesitaría dos meses para hacerlo. Y ahora está diciendo, bueno, ahora necesitamos empezar a entrenar. Después esto es contradictorio. Ese boludo. La verdad, hay que tener tu revista, tu canal, hay que tener todo. Va. Todo un bloque de nosotros. Contra el resto. Contra, claro. Sí. El C5N contra el pro, pero nosotros contra todo el periodismo. Todo esto es mentira, 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 mentira. La verdad es, firmó contrato. Oye, tan pelotudo. Justamente, en cuanto al tema Carlos Tevez, algunos empezaron a especular con que no firmó la renovación. Pero la realidad es que no lo hizo solamente porque está en un campo de Maipú. Porque no lo quiere hacer digitalmente y quiere hacerlo junto a los dirigentes, de manera presencial, para sacarse una foto. El director deportivo del gremio dio a entender que tiene en carpeta a Jonathan Caleri y Lucas Prato. Estamos interesados en varios delanteros. Un brasileño de 30 años que trabaja en un país y un brasileño que recientemente recibió su contrato con otro club. Un argentino de 26 años que vendría a préstamo. Y otro argentino de 32 años que juega en Argentina. Eso sí, Klaus Camara avisó que los argentinos no son prioridad. El representante de Javier Pinola habló sobre los llamados del Nuremberg. Del Nuremberg siempre lo llaman. Dejó un gran recuerdo. Lo quieren mucho. Él tiene contrato hasta junio de 2021. La idea era terminar su carrera en River. Pero este contexto te hace pensar mucho y por ahí los pensamientos se le cruzan por la cabeza. Aseguró Marcelo Carracedo. Luego del interés de gimnasia, Germán Lux selló su renovación de contrato con River hasta diciembre de 2021. Serán los últimos 18 meses de su carrera. Gracias River por darme la posibilidad de seguir defendiendo la camiseta más grande de todas y disfrutar de esta enorme familia. Un abrazo a todos, escribió en sus redes. Según la página millonaria, Marcelo Gallardo piensa en Facundo Mura como posible reempresante de Gonzalo Montiel. Si bien la cláusula de recesión es de 5 millones de dólares, desde estudiantes no están dispuestos a negociar a un jugador hacia un rival directo. Si el millonario lo quiere, deberá convencer a Juan Sebastián Verón. Por otra parte, el club tiene a Elías López en la reserva y a Jorge Moreira en Portland Timbers. ¿Le darías rodaje al pibe López? Déjanos tu opinión debajo. Si te gustó este video, te invito a dejar un comentario debajo y a compartirlo con tus amigos por redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.